Hoy no nos cogió la tarde, hoy nos cogió el atardecer. Hay una canción hermosa que dice que en el atardecer de la vida seremos examinados en el amor. En este atardecer seremos examinados en el amor. Y yo creo que vamos a pasar el examen. Hoy le damos gracias infinitas a esta organización internacional, Food for the Poor, que se une con una benefactora de la ciudad de Medellín y le han dicho sí a este proyecto de amor. Wendy vivía en condiciones muy difíciles. Es una chica especial, su mamá murió hace 14 años y está bajo el cuidado de su papá, de su hermano, y bueno, y los buenos vecinos y a veces su hermanita que también le puede dar la mano. Su vida no es ni cinco de fácil, o no era ni cinco de fácil. Pero yo creo que con todo lo que van a encontrar hoy, su vida cambiará para siempre. Vea, viene absolutamente sonriente. Viene muy, muy, muy feliz. Hermosa, hermosa. No, 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 no. Hola, muñeca. ¿Cómo está? ¿Y este papá cómo está, mi amor? Está muy dichoso. Muy contento, doctora. Muy contento, es cierto. Mi corazón hermoso. A ver, pues el aplauso de todos, venga, lo vamos a rodear. Vengan todos, 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 todos. A felicitar a estas hermosuras. Vengan todos. Bueno, ¿qué quiere expresar hoy esta hermanita? Señorita, vale, gracias a ustedes por dar esta bendición a mi papá y a mi hermana, que la necesitamos. Muchas gracias a todos y que Dios los bendiga donde vaya, a toditas ustedes. Bueno, esto es una bendición muy grande. Vaya, entréguenle las llaves, pues, Miquito. ¿Cómo es? Miquito. ¿Y cómo es que le decís? Mongo, llamando a Mongo. Mongo, Mongo, llamando a Mongo. Mongo, llamo a Mongo, llamo a Mongo. ¡Bravo! 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 ¡Muy bien! Doctora, gracias a Dios que nos dio esta bendición a la fundación. Le voy a decir que no tengo palabras para expresar de lo contento que me siento, que mi queradita a quien quiera va a dormir, ¿no? Ahora va a dar antes feliz. Y yo también. Un papá muy hermoso. Un aplauso para este papá. Don Roger, ve acá su habitación, su cama tan rica. Se pone muy contento. Estoy más contento de mi doctora, muy feliz y muy divertido. ¿Qué le quieres decir a David? Que disfrutes mucho tu casa y que vivas demasiados años y que la disfrutes y que seas muy feliz aquí. Y no se te olvide que Vivendatón es buena noticia. ¡Buenas noticias! Bueno, nos vamos felices y agradecidos porque realmente eso es Vivendatón. Buena noticia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!